el jueves santo y pero bueno estuvimos trabajando las heridas del alma las cinco heridas del alma empezamos con la herida del rechazo la herida del abandono la herida de la traición si no me equivoco y bueno pues hoy vamos a trabajar un poquito con estas heridas las heridas que nos quedan pendientes y esto esperando que todos para todos sea de mucha información y que todo esto que estamos viendo sea de mucha de mucho refuerzo positivo para todos lo importante no es tanto que identifiques las heridas sino que vayas identificando los temas que tienes que ir trabajando en tu persona y esto es que tengas y puedas hacer las cosas mucho mejor para ti cada vez en tus relaciones sociales en tus relaciones emocionales en tus relaciones familiares y bueno todos aquellos que tenemos hijos que estas heridas no terminen siendo una una manera tóxica y destructiva para relacionarnos con ellos y si no me equivoco ya están en la en la en la cabina los profesores Jorge y Anaí bueno veo nada más Anaí y esperando que se que se vayan reintegrando Anaí cómo estás buenas tardes muy buenas tardes aquí andamos aquí andamos ya llegando qué bueno qué bueno estamos eh eh dando como la introducción a lo que empezamos con esta semana de mayo que aparte de la semana de que estamos concluyendo nuestras heridas del alma estamos de aniversario porque tenemos cumplimos dos años eh con el programa al aire y eso bueno pues es gracias a todos los radioescuchas gracias a toda la gente que nos está escuchando que nos sigue que nos comparte que nos pide temas y que eso también nos ayuda a poder hacer cada vez más posible esto cierto así es nadie son dos años ya de muchas experiencias compartidas aquí en alapena radio hemos tenido gracias a dios varios invitados y siempre todos ellos han aportado un poco de lo que ellos a mira ya está aquí el profesor jorge perdón profesor jorge me traje mi playera conmemorativa ay está muy bien está muy bien este son dos años en los cuales los invitados de verdad han compartido y todo en la misma línea en la que desde un inicio se planteó el propósito de alapena radio que es el poder contribuir en la formación de cada una de las personas que nos escuchan y eso de verdad ha sido muy muy gratificante para nosotros aquí está el profesor jorge y él ahorita podrá comentar o compartir sus experiencias a ver yo les pregunto antes de iniciar el tema porque si vale la pena bien mencionar que son dos años de mucho esfuerzo mucha dedicación en las cuales nos hemos visto pues en diferentes situaciones de nuestra vida una de ellas es el poder llegar temprano al programa ya ya lo hemos estado logrando desde que está Nayeli con nosotros vamos pero cuáles han sido sus sus experiencias profesor jorge Nayeli el poder compartir porque nos hemos conocido por una parte en lo profesional dentro de la clínica dentro de alap pero ahora que coincidimos aquí en la radio bueno fíjate hola a todos nuestro radio escucha saludos a todos muchísimas gracias por estos dos años de pues de interrumpidos de locución de hablar de la docencia del desarrollo humano del trabajo con familias este muchísima del desarrollo vocacional también muchísimas gracias la verdad todos y cada uno de los profesionales que han hecho esto posible de que alap se mantenga a pie debemos de confesarles que hace un año ya estábamos pensando bajar la cortina poder este enfocarnos mucho en lo que nuestro centro psicopedagógico nos necesita sin embargo pues bueno ahí estuvimos hablando misán ahí su servidor y gracias a dios por también por inspiración de dios no se crean pudimos ver que que podíamos dar más y estar dando más a las familias de méxico y pues y no a los de méxico después ya de ahí supimos que estaban en centroamérica en latinoamérica nos están escuchando en eeuu y dije oye qué padre la verdad es que lo hicimos pues no con una visión de que fuera el alcance hasta allá pero pero se dio la verdad es que se dio y pues bueno a mí me ha ayudado mucho como experiencia me ha ayudado mucho a conocer a más personas me ha ayudado a conocer a más personas a darme cuenta que son más los buenos no este hablando en la docencia lo que se refiere también me ha ayudado fíjate mucho misán ahí nadie a poder poner en práctica y este mi mi pedagogía no o sea mi estilo de educación y poder compartirlo con los demás no 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 en un sentido presuncio presuncioso la verdad es que si ha sido así una disculpa a todos mis radioescuchas siempre he tratado de compartir mi experiencia como maestro y que me ha funcionado que no me ha funcionado y eso ha sido muy padre porque me ayuda a ratificar pues la labor que es que la vocación tan hermosa que tengo de ser docente mismo y que no se me olvide nunca y que nunca se me olvide que antes de ser maestro siempre voy a ser un alumno no siempre tengo que aprender entonces la verdad es que a mí me ha gustado mucho poder llegar a muchas personas es muy grato llegar a algún lugar y oye tú eres el de la radio y es que este escuché su programa oye estuvo padre ese a qué bueno no o sea la verdad no te lo esperas y dices ay qué padre no qué chido este poder este sumar a la vida a las personas exactamente y que ha sido un espacio también para poder compartir nuestras experiencias de vida y que no pienso ni siento también hay personas que nos han dicho me he identificado no con algún invitado que ha llevado me identificado con la misma experiencia que tú has podido compartir y en tu caso nadie que puedes compartir de experiencias que te ha dejado el poder contribuir a este proyecto de alap en la radio a distancia nadie estás ahí nadie no te escuchamos bueno no que nadie se conecta de verdad que sí ya nos escuchan hola hola ya me escuchan sí allá perdón no es que no sé qué le moví aquí desde hace rato estoy hablando sola este pues mira yo creo que es una experiencia muy padre yo he tenido la oportunidad de estar en programas físicamente aquí en querétaro digo antes de la pandemia y la verdad es que es un es una actividad que yo en lo particular disfruto mucho te invita mucho a trabajar con tu parte actriz tu parte histriónica artística hay que improvisar mucho hay que pensar rápido hay que ser claro con lo que dices y a veces hay que decir muchas cosas en poco tiempo porque aunque se diga que es un tiempo de una hora el programa es poco el tiempo a veces para algunos temas entonces ha sido padre participar con ustedes en este programa porque bueno aparte de que trabajamos a distancia improvisamos muchas cosas porque estamos muy lejos ustedes de mí yo de ustedes dentro de los proyectos actividades mis actividades y de repente si es un poco complicado sin embargo hemos encontrado la manera de que fluya no hay veces que no siempre hemos llegado todos a tiempo no a mí la semana pasada me pasó que no llegué no y no oigan chicos no llego no y necesito avisar y la verdad es que a veces es un poco frustrante este tema porque pues es un es una actividad que yo disfruto mucho prácticamente es una actividad que hago por gusto no y y obviamente esto me ha llevado a conocer a mucha gente mucha gente me ha me ha buscado a través del programa y oye que si pasen esto porque no tal tema porque no aquello tema no este ya no es nada más como mi familia sino ya la gente que ha ido compartiendo y eso está muy padre porque nos da la posibilidad de conocer más gente de llegar a más espacios y de siempre mantenernos como cerca aunque estemos lejos así es así es efectivamente y esperemos de verdad que podamos seguir coincidiendo en este en este hermoso proyecto que es alap en la radio que es centro psicopedagógico alap porque desde ahí nace desde ahí nace este y cada uno de los proyectos que estamos realizando hoy lo que es alap educación no el centro alap todo por amor nada por la fuerza es lo que hoy estamos trabajando nosotros dentro de centro alap también y de ahí están saliendo todos estos entonces este sí motivamos a la gente y las invitamos a que sigan compartiendo con nosotros que nos manden los temas que les gustaría escuchar porque no tan fácil muchas veces la gente tiene como este chance de acceder a lo mejor a un taller alguna plática un centro y pues si hoy te están llevando todos estos regalos hasta tu casa que mejor que nos puedas decir que otros temas te gustaría escuchar si la verdad muchas gracias estos dos años estamos eternamente agradecidos con ustedes con el creador con dios por habernos dado la posibilidad de llegar a sus oídos y sobre todo a su corazón y que hayan cambiado su vida su forma de ver la educación su forma de ver su vocación no sea el programa del app siempre siempre te deja algo positivo eso es porque vemos los contenidos y lo hacemos con eso con mucho amor exactamente y gracias de verdad a cada uno de los invitados que han estado con nosotros se han sumado a este proyecto y siempre con ese granito de arena porque también han contribuido en la vida de cada persona que nos ha escuchado. Sí muchísimas gracias a todos nuestros invitados ya en este nuevo año estaremos ya invitando a nuevos este nuevas personas, nuevos invitados y por ahí también una sorpresa de que ahí va vamos a dar la la noticia de Sanayi pues empezamos este este tercer año este con un patrocinador gracias a dios gracias a dios este hubo una empresa que se llama Edelvives que volteó a ver nuestro trabajo le gustó mucho y dicen yo quiero colaborar con ustedes entonces hoy a partir de este mes de mayo iniciamos con un patrocinador y va a estar con nosotros ahí la marca Edelvives vamos a estar hablando sobre este editorial que tiene que no tiene que que hay cosas de nueva de nuevo y para que tú como maestro pues puedas saber que es un material de apoyo me puede servir o no me puede servir en el aula no sé ya tú lo decides pero pues hoy va a ser patrocinador de alabe en la radio mis. Así que para que estén al pendiente todas las escuelas todos los maestros que están buscando materiales didácticos para o recursos para complementar sus actividades dentro del aula aquí van a poder encontrar y ver esta opción esta opción de Edelvives ¿verdad? Así es así es y pues vámonos a ya al tema del día de hoy ya hablamos mucho del aniversario ¿Vamos a tema o a corte? A tema. No a tema vámonos a tema. Ah ok vámonos a tema porque nos vamos a corte en un ratito más. Va. Y vámonos con el tema Naye humillación e injusticia las heridas emocionales del alma. Ay. Con esto cerramos. Ay dolor ya me volviste a dar. Sí. ¿Cómo nos identificamos con el de la semana pasada? Ah no es y ahora ver con este. Estuvo bueno. ¿Qué tal la herida de la traición eh? ¿Cómo les fue con la herida de la traición? No si tuvieras cómo estábamos aquí en cabina. Hasta los de producción decían oye y luego y cómo me quito todo esto. Todos estos pensamientos que se removieron. Y pues vamos a ver cómo nos va con estas dos heridas Naye para cerrar este mes de abril. Pues bueno empezando pensando empezando lo más este pues lo más resumido que se puede porque tienen muchísima información en las dos heridas como para abordarlas en express. Pero bueno ya estando todos en este canal en donde ya entendimos qué son las heridas en donde ya entendimos qué se manifiestan en la infancia y más bien las heridas las recibimos en la infancia y las manifestamos en la adolescencia en la juventud en la adultez. Bueno en este tema la humillación ¿Qué es la humillación? Pues la humillación es la acción de sentirse rebajado, sumisión, vergüenza, mortificación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse, empieza a surgir entre el primero y el tercer año de edad. Más o menos es la edad en la que se empieza a manifestar esta herida y bueno en esta herida es en donde el niño aprende a como a ser independiente ¿No? A comer solo, a hacer cosas solo, a lograr esta separación de la mamá o de los adultos. Y bueno aquí es donde empieza a vivir este, esta herida y la característica, que la característica física de esta herida a comparación de las otras, en esta herida el adulto tiene sobrepeso, se produce en el momento en que el niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él o le avergüenza algunos comportamientos o hay características en donde empiezan a hacerle ver que es poca cosa, que no lo está haciendo bien, que no es suficiente, que empieza a haber comparación con otros hijos o con otros familiares o con otros niños. El otro niño ya hace tal cosa, tu hermano que esto, bla, bla, bla. Ok. Esta es una herida muy común. Si podemos verla, verle el cuerpo de la mayoría de la gente en un ambiente como más general, creo que en la mayoría se manifiesta el sobrepeso. Y pudiera ser que dentro de nuestra cultura pudiera tener una coincidencia. Nuestras relaciones sociales en las culturas latinas son completamente irrespetuosas, son completamente bullying en familia, o sea, siempre es como muy común el estar como molestándose dentro de la familia, ¿no? Disfrazado de broma. Ah, que no era broma. Exacto, el cuatro ojos. Ay, que ya llegó este, eh, dientes de acero, ¿no? Los niños que traen brackets, ¿no? Y entonces, que te caí, ¿dónde metiste la pata, no? Que te cortaste el cabello de más y ¿dónde te mordió un burro? Y, o sea, esas son, son frases comunes. Claro. O solo las escucho en mi casa. Pues, no tanto. Ay, no es cierto. Sí, yo creo que en la casa, yo creo que en todas las casas de todos nosotros, de alguna forma hemos escuchado esto, ¿no? ¿Qué tiene, qué característica tiene también esta herida? El niño se siente normalmente, se siente muy controlado por parte de sus progenitores. Si se dan cuenta en esta herida, no es necesariamente de uno de los dos progenitores. O sea, puede ser papá, mamá o tutores, ¿no? Este, entendiendo que, bueno, hay gente que no crece con sus papás, pero sí tiene tutores. Entonces, estos tutores pueden crear la herida. Y esto que es que puede estar muy sobreprotegidos y entonces no les dan libertad, no tienen posibilidad de moverse, los tienen así como súper asfixiados. Ok. ¿Como mucha sobreprotección o algo así? Es como mucho control y entonces el niño no se puede mover libremente. Ah, ok. Físicamente pudiéramos decir, no, cuidado aquí. ¿Se acuerdan de Nemo? De Nemo con este, Marlene, papá, Marlene, hijo Nemo. Sí. Cuando salen de la Nemona por fin, después de mucho tiempo, y lo lleva a la escuela, que le dice, no, 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 no hagas esto, no, no hagas aquello. Así hay muchos papás ahorita que están saliendo de la pandemia y yendo presencial a la escuela, ¿eh? Aguas, no, espérate. Sí, exacto. Exacto, exacto, sí. Y tiene lógica, bueno, ahorita, pospandemia tiene lógica, pero esto estamos hablando de un desarrollo normal. Normalmente cuando hay personas presentes, hay estos actos de humillación, ¿no? O sea, el recalcarle sus heridas y, no, perdón, el recalcarle sus errores, sus equivocaciones delante de la gente. Óyeme, ¿cómo es posible? Ven acá, este tú que te orinaste o cosas así, ¿no? Este tipo de situaciones, pues, crean esta herida. La idea de la humillación suele experimentarse con mayor frecuencia, puede, pues, experimentarse con mayor frecuencia de parte de la mamá, pero no solamente la mamá crea la herida, ¿eh? O sea, hay papás que constantemente refuerzan esta herida. Es quien ejerce el control y desempeña como el papel del control en dentro de la casa, por eso no necesariamente es la mamá. Ah, ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Claro, como el agua. La más, la máscara que utiliza el, este, la herida de la humillación es el masoquista. Sí. Entonces, ¿cómo es el masoquista? O sea, vamos a recalcar, ahorita vamos a repasar las otras heridas. El masoquista es el que se deja maltratar, el que se deja aplastar, el que se deja sobajar, el que se deja, el que encuentra placer en el sufrimiento. Claro. Ya es un placer torcido, ya es un placer tóxico, ya es un placer dañino, claro que sí, o sea, ya, ya existe placer en sentirse maltratado y humillado. Obviamente, van a buscar parejas que los traten igual. Exacto, sí. Claro. O sea, fíjate, en este sentido, cómo es bien importante ir concientizando nosotros como papás, cómo está viviendo mi hijo, ¿no? Porque va creciendo como este adulto, o sea, si mi hijo estuvo viviendo la humillación, vaya, mucho tiempo, y crece en el masoquismo, eso siento que es una de las heridas que nos pega mucho a nosotros los papás, ¿de qué forma? Porque tú quieres ver a tus hijos felices, ¿no? O sea, eso es algo que dices, oye, quiero serlo, quiero que seas felices, pero saber que son masoquistas, o sea, saber que encuentran un placer en que los agredan, en que no se defienda, en que no ponga límites, en que lo sigan humillando, y encuentra todavía un placer, o sea, pues no, papá, no, no hagas nada, ¿no? Así está bien, o no, mamá, no, así déjalo, pues así me quiere, o así me ama, ¿no? Claro. Es su forma de quererme, ¿no? De mi novio, de mi novio, y tú estás viendo eso como hijo, híjole, eso sí ha de ser muy doloroso, ¿no? Porque yo te quiero ver feliz, hijo, y eso no es felicidad, aunque tú lo vivas así, ¿no? Exacto, y para mostrar, bien, que ahorita me acordé, ¿no? Del caso tan sonado que está saliendo ahorita, de este actor hermoso, precioso de la vida, Johnny Depp, ¿no? Que estás viviendo, Johnny Depp, ándale, cómo está, en un masoquismo cañón, porque vivió de muchos años, yo creo, en esa relación tóxica. Sí, sí, y hoy... Fue un año de matrimonio. Un año, pero en un año, fíjate todo lo que sucedió. Claro, y en términos de masoquismo, entonces, fíjate cómo, como adultos, ¿hasta dónde podemos llegar a ser permisivos, no? Sí, ahí está ese claro ejemplo, ¿no? Y que ahorita se da la vista de toda la gente y todo, todo lo que va saliendo a la luz y cuántas personas nos están sintiendo identificadas, ¿no? Con este caso. Es correcto. Adelante, Naya, adelante. Sí, así es. Y es, fíjate qué importante es observar este comportamiento masoquista. Este no es nada más como algunas palabras, ¿no? No es nada más como el joven que estamos viendo que se está comportando que se deja maltratar, que se deja... Esto empieza en la adolescencia el joven patiño, ¿sabes? O la joven que tiene malas amistades. Ahorita estamos viviendo un caso muy, muy, muy mediático, el de Evany Escobar, que es justo con este tema de las malas amistades. De hecho, es un tema de las malas amistades. Yo lo di en un taller. Lo importante para los jóvenes es tener unas buenas amistades. Es cierto, o sea, si tú estás viendo que tus jóvenes están empezando a relacionarse con gente que los trata mal, ojo, algo no está bien. Aquí tenemos que tener y acercarnos a ver qué está pasando, hay una herida. Si yo soy una persona súper gritona, súper regañona, súper exigente como mamá, seguramente voy a tener, haberle manifestado estas heridas a mis hijos. Voy a seguramente crear estas heridas. Entonces, tengo que estar muy al pendiente y constantemente tener la capacidad, que eso es lo importante. No el, híjole, sí, ya lo hice, ¿y ahora qué? ¿Cómo regreso el tiempo? No es eso. Ahora tienes que enfrentar estas acciones. Y es como, oye, hijo, oye, hija, platiquemos, escúchame, mi carácter es así, yo a veces soy muy intolerante, esto, bla, bla, bla. No necesariamente tú tienes que ser así, perdóname, tengo que revisarme. Por eso, constantemente les estamos diciendo, manténganse en terapia, manténganse acompañados de un especialista, porque identificar tus heridas, identificar las heridas de tus hijos te puede traer mucha angustia. Claro. Y víjate que... Esto que estamos viviendo ya con nuestros jóvenes actualmente está peligrosísimo. Pero víjate que tú acabas de dar un punto bien importante, Naye, y es la parte en la que el padre de familia comienza a abrir, ¿no?, justamente, el por qué es así, ¿no?, el por qué sus comportamientos, el por qué este tipo de conducta hacia sus hijos. Y entonces, eso lo sensibiliza como padres y también a los hijos, el poder tener como un punto de referencia o también estos avisos, ¿no?, para estar más al pendiente del contexto en donde se están desenvolviendo. Pero como papás o como adultos es muy complejo el que se pueda realizar, ¿no? Yo lo veo, nosotros que nos dedicamos a la parte del desarrollo humano, para esto se necesita un proceso. Me decía mi psicólogo la semana pasada, al final del día, el proceso, cada quien va a saber hasta dónde lo va a llevar, ¿no? Que aprendas a tomar decisiones y tú vas a saber qué tan largo va a ser o qué tan corto y con soluciones vas a poder tener. Entonces, en los padres de familia sí es bien importante y no nada más en ellos, también en las parejas, porque en cuanto a las parejas no se está viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Lo que acabamos de nombrar, estos ejemplos, pero sí, sí es muy complejo, ¿no?, el que el padre de familia se pueda abrir con sus hijos, el verse vulnerable ante la... pues ante sus propios pequeños, ¿no? Así es. Así es. Y fíjate cómo es súper, súper, este... valioso como padre, el que siempre estemos en esta posibilidad y en esta apertura de decir, yo necesito observarme porque estoy viendo comportamientos muy tóxicos en mis hijos y necesito atender. Yo hace poco tiempo, platicando con una persona, ella me decía, ella es una persona muy bonita físicamente, muy atractiva, tiene muchos problemas de autoestima y entonces ella me decía como, bueno, salí con tal persona, una mujer, o sea, con un grupo de amigos, pues, y me estaba hablando de una mujer. Ella decía una amiga y decía, es que mi amiga tal, ¿no? ¿Cómo se llama? X, ¿no? Susi. Y este... y nada más me estuvo molestando y me ridiculizó con todos del grupo y pasó junto a mí y me tiró el vaso de refresco y... pero ella no se dio cuenta que me fue contando, me contó todo su día, pero en estos tipos de cosas yo las remarqué. Y luego al final, este... cuando la llevé a su casa y entonces... así, ¿no? Y entonces yo, oye, ¿sí te das cuenta que no es tu amiga? Así, ¿cómo? Bueno, pues, no, no es que quiera ser mi amiga, o sea, es que... Bueno, ¿y por qué le dices Susi si es una mujer que te está molestando, que te envidia, que te tira las bebidas encima, que no quiere que nadie te vea, que te está ridiculizando? Y ella como... Ay, no me había dado cuenta de todo eso. Yo es que no puede ser que yo esté enojada por todo lo que te hizo esta tipa, llevas diez minutos contándome, yo ya la alucino. Es un poco más chica que yo, ¿no? Este... Digo, poco algunos años, vamos, no podría ser como mi hija, pues, pero sí es más chica que yo y entonces yo siento... Yo tiendo a sobre... a proteger siempre a la gente que veo... que siento así desprotegida. Y aparte es una mujer que tiene como esta mucha necesidad de cariño. Entonces yo, oye, no puede ser, porque además trabajamos muchos temas, decía, es que no te das cuenta cómo te subajas, no te das cuenta cómo te humillas, no te das cuenta, pero ¿por qué? por esto, por esto. Y entonces le decía los ejemplos que les estoy diciendo y es una mujer de treinta y un años y la verdad es que yo le decía, oye, si esto te pasa a ti, ¿qué te esperas que le pase a tu hija de doce años? O sea, al ratito ella va a aprender eso, las amigas, las amigas que me pegan, ¿no? O sea, si la amiga te pega no es tu amiga, si la amiga te deja abandonada no es tu amiga, si la amiga te ridiculiza con tus amigos no es tu amigo. Y es muy importante porque el masoquista, esta herida, esta herida la vamos a notar mucho en esto, el masoquista va a permitir eso, se va a ridiculizar a sí mismo, va a hacer burla de sí, o sea, es el patiño, literalmente es el patiño de la gente, si ubican a una persona así, es el patiño, es el gracioso del grupo y la verdad es que divierte muchísimo porque es una persona que hace reír mucho, pero tiene una autoestima muy baja, entonces se auto, se auto, se auto sabotea porque se burla de sí mismo, no logra obviamente cumplir muchas de sus expectativas porque lo único que quiere es aprobación, como en todas las heridas, obviamente, ¿no? Entonces, el masoquista suele ser reconocido por la capacidad de hacer reír a los demás y reírse de sí mismo, la crítica más mínima de sí mismo lo hace sentirse, o sea, se degrada, ¿sí me explico? Siempre se degrada, se sobaja, se ve poca cosa, esas son las personas que eligen cosas chiquitas, casas chiquitas, coches chiquitos, ¿sí me explican? O sea, fíjate hasta dónde llega esta herida, cuando obviamente cuando la herida está activa, ¿no? Estamos conscientes de eso. Entonces, la gente que, ay, se conforma con una casita y así como todo pequeñito, ¿por qué? Porque no quieren merecer más. Ah, ok. Y es una herida muy profunda, es una herida que, por eso el cuerpo es, tiene, se manifiesta con sobrepeso, porque es un castigo con la comida, ¿no? Y entonces, este, puede a lo mejor hacer burlas de las cosas que hace y vive constantemente, el sentimiento que vive constante es culpa. Siempre es como culpa, 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 o sea, no soy suficiente, no lo logro, soy poca cosa, necesito humillarme, esto llamar la atención, ¿sí me explico? Ok. Claro. Ok. ¿Algo que quieran ustedes agregar? Pues, que, vamos a agregar regresando de comerciales. Vámonos a corte, mira, exactamente los dos se pusieron de acuerdo, tanto Cabina como Naye, para decir, corte. Vámonos a un corte, regresamos, el tema está muy interesante y tiene que ver con la humillación y estas grandes heridas que tenemos desde la infancia y cómo van a obstaculizar generando nuestra vida, entonces, quédate con nosotros, esto es Salap en la radio, regresamos. Regresamos, no le cambies. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de siete a ocho de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Tardes de café con Los Ángeles Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las seis de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de siete a ocho de la noche en Let's Talk Marketing conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX la radio con sentido social. Pues regresamos, estamos aquí tus maestros de confianza Anaya, Anaís. Jueves de ya de mayo pues para poder terminar estas heridas tan importantes en nuestra vida. Muchas gracias a todos los que se han conectado, los que nos mandan saludos, los que tienen dudas, saludos a los que nos están escuchando en Salinda Cruz de Oaxaca hoy ya por internet. Saludos, ¿cómo están? Y pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Mis Anaís, pues estas heridas tan importantes en nuestra vida como uno a través de la humillación busca después ese masoquismo, ¿no? Así es, y de verdad que en cada una uno se ve de alguna manera u otra como identificado y para poner también esa alerta y poder transformar y modificar lo que no nos gusta o las situaciones que hemos estado viviendo. Por eso es tan importante que conozcamos profesor Jorge Naye estos temas. Sí. ¿Vereis? Mire, esto nos pusieron musiquita. Uh, ¿cómo ves Naye? ¿Naye andas por ahí? Sí, pero no sé por qué los escucho un poco bajito. Ah, bueno, pues es que nuestra voz es así. Modulamos ya nuestras de ser gritones y ya estamos modulando. Ay, ajá, ajá. O sea, no hay un maestro que no tenga una voz fuerte. Verdad que eso es una realidad, no es un mito, en serio, radioescuchas, es real, por eso cuando estén con un maestro, ay, es que me gritó, no, no les gritamos, hablamos fuerte, ya estamos acostumbrados. O los papás dicen, es que le grito a mi hijo, no señora, así es la voz, no es cierto. ¿Qué así hablo? Ay, no es cierto. A mí sí me ha regañado mi Zanahí, y yo, mi Zanahí, pero me estás regañando, no, 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 te estoy regañando, perdón, estoy ocupada. ¿Qué así hablo, hombre? Y avienta la mesa, mi Zanahí, el pizarrón, y sale volando. Hace muchos años, yo me acuerdo que en el colegio donde elaboramos, se me decían, mi Zanahí, modula tu voz, escucha hasta la dirección. No. Y yo, ahí está el profesor Jorge, no me va a dejar. Sí, allá, daba las clases en el tercero. Y es que, pues yo, la verdad, oye, pero que era muy mala. Prescolar, era prescolar. Pero es que yo me emocionaba tanto, ¿no? Entonces, si me decían, modula tu voz, escucha hasta la dirección, y yo, ay, qué exagerados, no es cierto. Ya en, ya en, en administración decíamos, sí llegó mi Zanahí, hoy sí vino a la hora. Sí, sí, sí. Y ayer justamente, mi Zanahí entró. Sí, ayer justamente, mi sobrina de Estabonis me dice, ay, hazte tantito para allá. Es que tu vocecita me lastima. Pues tenemos así la voz imponente, ¿qué quieres que hagamos? Pero no, ¿a quién la voy? Ah, gracias, ya me voy. Ya me voy, pero no. Cága, así hablamos los maestros, no se preocupen. Y pues vamos a darle con esta, ya casi el cierre del programa, Nayel, profesor Jorge. Adelante, adelante Nayel. Y así es, fíjate, es importante recordar, tienen, acuérdate, vivir en la culpa, eso es importante constantemente, es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder del interior. Esto es tan importante, ojalá lo entendiéramos. O sea, nadie es responsable de lo que tú sientes, o sea, el que siente la culpa viene de sí. Sí estamos ahí en el mismo canal, o sea, tú, tú, es decir, las personas que tienden a tener este día de la humillación, buscan a quién es el culpable, pero no como asumir la responsabilidad, sino fue tu culpa que no llegáramos a tiempo, ¿no? O sea, ahorita, profesor Jorge, profesor Anaí, vienen de Alá volando desde 50 mil horas de distancia, ¿no? Y entonces, ¿de quién fue culpa? No, pues el que entró, el que se regresó por la mochila, ¿no? El que el de los, ¿no? Que no encontró estacionamiento, que tomó mal la dirección, ¿no? Pero la verdad es que los dos son perdidos a tiempo, pero en la herida de la humillación, no asumimos responsabilidades, creamos culpas, y entonces el que tiene la herida activa, se siente culpable. Así es. El de la herida activa es el que va a decir, sí, fue mi culpa, y tiene este sentimiento de culpa, o perdón, tengo una deuda emocional con esta. Las personas que viven en la culpa tienen, crean deudas emocionales. O sea, el listo, el listo que es el que crea la culpa a la otra persona, y el otro obviamente no se la crea, sino tú la vives, de tu interior sale. Entonces ya se deben, o sea, se hace sentir como que me debes algo, y emocionalmente ya estás endeudado conmigo. Así es. Y entonces esto obviamente va a crear, este, pues relaciones destructivas, ¿no? De angustia. ¿Qué es lo que necesita tener el masoquista? Lo que necesita vivir el masoquista en libertad. O sea, el masoquista necesita tener libertad, vivir libre, tomar decisiones, ser responsable. Normalmente de pequeños no tenían ningún tipo de libertad de elegir nada. Entonces, de grandes buscan esto, ¿sabes? Como ser libres. Sí. Se ubican esas personas que de repente salen así, cumplen como sus compromisos sociales en casa, con la familia, y de repente, ¡pum! Sí. ¿Huelan? Sí. Normalmente es gente que tiene esta herida, porque estuvo tan apresionada, cumplió con las expectativas de la familia, pero vivió como en una jaula, o sea, vive, vive como en una jaula de oro, ¿no? El pajarito, ves la, la moraleja esta del pajarito, de la jaula de oro, o sea, tiene todo, pero que están encerrados, ¿no? Entonces, de los tigres del norte. Claro. Exacto. O sea, ¿uno cómo se puede poner serio? Es que ese es de los tigres, es que esa es una canción de los tigres del norte, que me gustó mucho, era cuando la impusieron, me haventiado un plug. O sea, vea, vea, psicóloga, Nayeli, o sea. Perdón, perdón, es que como me está pegando mucho el de la humillación, por eso me quiero fugar, pero adelante, adelante, échale. O sea, tengo tantos años de conocer a Jorge, que he aprendido a aceptarlo como eso. No, yo también sí, ya sé que, ya sé que algún día, ¿sabes a mí cuál es la dificultad que presento con él? Que, o sea, en mí sí pega más la figura de autoridad que él representa conmigo. Es cierto. Me pega, no en serio. Sí, sí, te cuesta trabajo verlo en broma, siempre lo ves serio, 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 y tómala. Claro, me cuesta trabajo muchas veces. Te está bromeando. Ajá, como contestarle la broma, porque ya la tengo aquí, y me cuesta, sí, la verdad. Ay, no, 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 amigos. Te digo, ¿sabes qué es lo más increíble? Algo que yo pude ver, por ejemplo, en una persona como Jorge, hace muchísimos años, muchísimos, te estoy diciendo que, Jorge, cuando estuviste de responsable en la agrupación donde te conocí. Ah, sí, sí. ¿14 años? Más o menos de 14, 15 años, aproximadamente. O sea, ¿qué tenías? ¿22 años? ¿23? Tenía como unos 24 años, yo creo, ¿eh? 25. O sea, era un chamaco, chamaco, liderando gente, o sea, miles de personas, adultos, señoras, señores, de niveles bajos, porque además es como en la zona, ¿no? En donde estaba. Ajá. Y olas, o sea, gritaba y esto, y tú para acá, y tú para allá, y tú haces, y tú cumples, y se resuelve así, pum, 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 o sea, te imponía una autoridad, nadie que decía, no, no sé, es que este señor ha de ser bien enojón, o sea, no, no manches, ¿no? O además, pues es alto, ¿no? O sea, Jorge físicamente es alto, ¿no? Ahí se ve sentado, pero físicamente es alto. Ah, y todos pensaban. Era esto, no sé qué, pum, y de repente ya en corto, cuando ya lo conocí físicamente, ya en corto, dije, no puedo creerlo, o sea, prácticamente. Es un chamaco. Creo que es como un año, como un año o dos más grande que yo, Jorge, no, no eres muy grande que yo. muy chavito. Y no, que esto, nadie, que no, y yo, guau, o sea, no, esto sí es carácter, ¿no? Seguramente eso te pasa, porque tú lo ves en la escuela así, ¿sabes? Con este, pum, pum, y de repente está jugando. Ajá. Está bailando, ¿no? Sí. Luego, luego no me cree que también, pues, soy alegre. No, no, eso sí, 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 sí lo creo, nada más que, o sea, una verdad. De hecho, la mayor parte del día se está riendo. Sí, gracias a Dios, mira, me ha costado trabajo, pero sí. Sí, la verdad sí. Ay, no es cierto, siempre se ha reído, siempre ha vivido como más así como, ah, aún en las grandes dificultades. Sí, la verdad es que aún en las dificultades he estado alegre. Exacto, bueno, ¿qué les parece que para cerrar les digo cuáles son las características físicas de la herida emocional? Sí, porque yo pienso con esto que nos hace falta una buena plática. Ay, sí, exacto, sí, las características de problemas de salud es, dolores de espalda, sensación de pesadez, o sea, porque cargan, obviamente, con tanta responsabilidad, y tantas cosas que están así como cargados, problemas respiratorios en el tema, como de sentirse abrumados, no muy graves, pero sí de sentirse abrumados, eh, problemas en las piernas, dolores en las piernas, varices, eh, esginces, eh, puede haber problemas en el hígado, malestares en la garganta, laringitis, ok, ay, Dios mío, ya me estoy enfermando. Ay, estamos con el té. Ay, yo no me ha doledo la espalda, estoy, ando bien, ando bien, yo pasé con diez. Eh, qué más, eh, son personas que, bueno, se, se irritan fácilmente, tienen como, eh, pues sí, obviamente están como, como, pueden estar como irritables, aunque no es su estado de ánimo predominante, y, 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 de algunos problemas cardíacos, fíjate, esto tiene que ver con que es una falta de amor, eso es una falta de amor completamente, o sea, la herida de la humillación manifiesta carencia de amor, recuerda, la falta de perdón te va a llevar a esto, y la falta de perdonarte, pues, obviamente te va a llevar a no quererte, y entonces te vas a sabotear, y te vas a humillar, y te vas a hacer lo que sea necesario para sentirte amado, sentirte aceptado, sentirte querido, porque estas heridas son creadas por nuestras figuras parentales, y nuestras figuras parentales son quienes nos deben dar la seguridad, la tranquilidad, la paz, la armonía, shhh, eh, las características y conductas mencionadas, eh, recuerda, perdón, las, las características que hemos mencionado de esta herida en particular, como de todas, sí tiene que ver con un tema de, eh, sentirse incapaz, de sentirse indignos, eh, tienden a ser muy, 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 eh, su alimentación es mala, es de mucha botana, ajá, o de malpasarse, o sea, sí, malpasarse totalmente, es como un castigo, ¿no? el que se genera con la propia comida, a comparación de los comedores compulsivos, estas personas dejan de comer. Fíjate que la alimentación tiene que ver con, eh, obviamente, si hay, si hay comedor compulsivo con herida de la humillación, pero en diferentes grados, acuérdate que las otras dos heridas, las heridas principales que se echas hoy a abandono, la alimentación es, este, mínima, ajá, porque se reprime el alimento, porque es un autocastigo constantemente, y la humillación también es un autocastigo, ajá, pero si hay más alimento presente, chatarra, alimenta chatarra, ajá, y en la traición, no, en la traición es seducción todo el tiempo, entonces, tienden a cuidarse más en el tema de alimentación, y pues no nos dio tiempo de la dieta y todo, pero, este, creo que concluimos muy bien la herida de la humillación, amigos. Ups, pues bueno, y ahí yo creo que tenemos mucha tarea, mucho que concientizar, darnos cuenta de que la vida, eh, si nos gobierna el inconsciente, y dentro del inconsciente están estas heridas del alma, hay que hacerlas conscientes, es la única forma, y para eso, pues platica con tus terapeutas de cabecera y de confianza, aquí en Alá, pues hay varios, son un equipo multidisciplinario, de psicólogos, de coach, de pedagogos, que te pueden ayudar a tu transformación, pues muchísimas gracias, Naye, muchísimas gracias, Anaí, muchísimas gracias al auditorio. Muchísimas gracias a ustedes dos, y de verdad que nos vemos en el próximo programa, y gracias, gracias por estos dos años, profesor Jorge Naye, de hacer radio. Saludos también ahí a Toñito, de echarles en confianza, este sábado a las doce de su programa, escúchenlo, está muy bueno, va a estar muy poderoso. Así es, ahí estamos compartiendo. Felicidades, felicidades a todos al programa, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los radioescuchas, gracias a todos, saludos, bendiciones, y cuídense mucho por favor. nos estamos viendo en el próximo programa, adiós. Esto es Alap en la radio. Gracias. Gracias. Saludos también. A la misma hora, en Proyecto Radio MX, con sentido social, sus amigos, Anaí Cruz, y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, y nos encontrarás como, Alap, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos, 5527-69-32-46, o 5543-23-94-93. Hasta pronto. Gracias.